Y el ritmo que recorre el mundo es Te vi también, te acérquese a mí, me hiciste suspirar Yo fui a ti, tan tierno y salve, me hiciste suspirar No pares no, ese va y ven, llévame junto a ti Tan tierno y suave, tu caminar, quiero estar junto a ti Acércate, con ese tú y ven, tierno y suave Así soy, suavecí, tierno soy Te vi también, te acérquese a mí, me hiciste suspirar Yo fui a ti, tan tierno y salve, me hiciste suspirar Acércate, con ese tú y ven, tierno y suave Así soy, suavecí, tierno soy No pares no, ese va y ven, llévame junto a ti Tan tierno y suave, tan tierno y suave Tan tierno y suave, tu caminar, quiero estar junto a ti Acércate, con ese tú y ven, tierno y suave Acércate, con ese tú y ven, tierno y suave Acércate, con ese tú y ven, tierno y suave Acércate, con ese tú y ven, tierno y suave